La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que el video que circula en redes sociales donde refieren un asalto con un modus operandi de entrega de arreglo floral no corresponde a Saltillo. El video incluso ha sido subido a redes sociales desde el fin de semana con origen en Monterrey. La Comisión hizo un llamado a la ciudadanía a ser cauta con este tipo de información que circula sin una fuente oficial y que muchas veces el único fin es confundir y sembrar el miedo en la ciudadanía. Añadió que en Saltillo el índice de robos disminuyó un 46% en el primer trimestre del presente año en comparación con el mismo periodo del 2017 y no existe ninguna denuncia con el modus operandi que muestra el video. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.